Agradezco esto porque, Aymar, tenemos que explotar ese globo. Aymar no tiene churas, ni tiene bagaje para echarse a la espalda, Hora 25, que es el programa más importante probablemente de la radio española. Aymar, tú puedes llegar a ser Iñaki Gabilondo, pero con 30 años que tienes, no. No, exactamente. Lo siento, pero no. No, señor. No, amigo. Todos contra Aymar. Y aparte, apasionate menos. ¿Qué es esa persona, una persona que la ves en el micro y dices, hostia, este señor me lo está dando todo, que da gloria? Sí, de verdad. Un poquito más de cinismo. Se apasiona. Un poquito más de cinismo, amigo, frena. Y hace unos especiales que están muy bien. Ya está, encima, unos especiales para que los hace ahí arregalaos. Pero usted, persona, ¿quién es usted? Dos buitres sobrevolando a un señor que va solo por un desierto. Me parece insultantemente bueno esa persona. Llámanos para el Ágora. Eso es. Al lado de Carmen Calvo quiere una sillita pequeña. Yo, al lado de Margallo, para quedarnos dormidos los dos así, juntitos, juntitos los dos.